Silencio, por favor. Aún no he terminado. Segundo partido, Manuel Oramas contra Marta Nolan. Pero, señor O'Connor, Manuel es un muchacho. Sí. Tú juega lo mejor que sepas. Eso es todo. ¡Señor O'Connor! ¿Qué partido? Yo no me voy a jugar. Di algo, Manuel. Es una decisión del entrenador. Yo me limito a jugar.